Ahora resulta que están enviando comunicaciones a las instituciones financieras del país para que estos entreguen la información particular de los obligados tributarios. Si la administración de renta no sabe o no maneja adecuadamente su base de datos, esto es que mejor la cierren. Pero no es que es a través de obligando a los obligados tributarios a que entreguen información de carácter personal. Y nosotros le hemos enviado una nota a la señora directora de la SAR para que corrija, que derogue ese comunicado que envió a las instituciones financieras. ¿Es prohibido? ¿Es ilegal? Es ilegal. Lo sabe muy bien. Usted debería pasar por el IAP para que le digan cuál es la información que puede otorgarse y cuál es la que no se puede otorgar. Y esta que está exigiendo no es de la que se pueden entregar a cualquier institución. ¿Qué acciones se reserva el sector empresarial a través de COEP si esta medida no se deroga? Mire, nosotros estamos esperando que la señora directora de la SAR nos dé contestación. Y una vez que nosotros dé contestación, entonces nosotros veremos qué acciones legales vamos a promover en esta ocasión. ¿Se contempla la demanda en cualquier caso? Mire, nosotros hemos comunicado esta misma nota de la señora de la SAR al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que tiene una obligación conforme al Código Tributario, al Procurador General de la República, que es el representante del Estado, y al IAP para que le llame la atención y le haga un requerimiento a la señora directora de la SAR.